¿Eh, pollo? ¿Eres tú? ¿El del 2x1 o sí? No, es un 1x1. Estoy llegando. Hola. Give me group. Vale, pues tomar ahí. ¿Qué me vas a dar? He tirado un hacha. Ah, ¿no? No, no me lo has tirado. Ahí hay en el cimiento. Voy a coger yo material, ¿vale? Vale. ¡Hostia! No te saco, he dejado 20 desde adentro. Sí, 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 sí. Me hago aquí abajo el huerto y hago como... Te podría haber hecho la casa directamente abajo, en el agua, tío. Oye, aquí te la puedes hacer, ¿eh? Aquí en todo el medio la podemos hacer. Ya. Y no te pueden campear. Y podemos llegar en barca directamente. Al empezar, no veas, bro. Se pega dos horas, sí, ¿eh? ¿Queréis coser eso para que tenéis ya la base? Para que vayáis poniéndolo una que más. Y pollo hecho y una base. Yo acabo de hacer aquí la otra. ¿Dónde la tienes hecha, pollo? Aquí, donde has dicho tú, en ese 1. Bro, va muy, muy, muy mal, ¿eh? Yo ya la tengo hecha aquí, si queréis. Hace un armario y lo dejo puesto. ¿Eres tú? Sí, 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 ven. Aquí a la derecha. Toma, ve. Vente, no ve, bro, que aquí respawne y come. Dame, dame comida. Llévate todo eso. Toma, cómetelo todo. Dame las gafas. ¿Las gafas? Sí. Están aquí, en el suelo. Vale, me voy. Voy a sacar cositas, ¿eh? Sí, sí, me voy. Voy a sacar el tier 2 del tirón. Está muy guapo en los ríos. Es la primera vez que entro así del mar al río. Está tremendo. Está tremendo. Vale, pues a seguir consiguiendo cosas. Ya está la casa quemando y demás. Hay una ahí picando con pico. Menas, ¿eh? Y no tiene arco, ¿eh? Ahí lo tenéis, es vuestro. Se va por detrás las piedras. Aquí está. Lleva hit. No, man, please. I beg, I show the... I show frenia, I show frenia. Just run, I just run. Me han matado, me han matado. ¿Me podéis poner un saco allí, pollo? Voy para ti, loco. Intento lutear el arco de pollo. ¿Dónde está pollo? Vale. Lute a pollo. ¿Qué va, una? Una. Cien segundos de cooldown tengo yo, ¿eh? Vale. Vale, bro, que te lo haces, ¿eh? ¿Me ha dado una? Hit. Lleva hit, ¿eh? Pues entonces tiene que estar muerto. Sí, sí, está one dead. Buenísima. ¿Subo? Sube tú, mita. Yo le pegué otra, tenía que estar muerto 100%. Hostia, todas las flechas que hay aquí. No, que es una flecha. Sí, sí, necesito. Hostia. Pollito, te equipo. Hola, qué lage, hermano. Ya, vale. Escuchadme. Acero, tiro uno, pistola de clavo y nos vamos ya para la Petro. Me gusta, me gusta, me gusta. Voy. Qué guapo tú, los acantilados nuevos estos, ¿eh? Me mola. Tío, a mí me encanta rusa ahora, ¿eh? Y va mejor, ¿eh? Ah, Vallesta, bro. Lleva aquí. Buena. Está corrido. Me voy a tomar la radiación, ¿eh? ¿La radiación? Claro. Se lo como un chancho, creo, ¿eh? ¿Por qué Rebo puede crastear, Tore? Puedo mirar. No tiene azufre, ¿no? Bueno, no va a tener más bala. He matado al cerdo, pero me queda 50, ¿eh? Vale. Si te puedes hacer el Rebo, házcelo. Vale. Si reciclo, me puedo hacer lo que quiera. Eh, eh, se ha caído el cerven, ¿eh? Me están dando con tira de esta, ¿no? A mí no se me ha caído. A mí no se me ha caído. Se ha caído. Me voy a ir, ¿eh? Tengo gente con Vallesta, no quiero morir. Si me meto ahí, me va a matar al tío con Vallesta y voy a 67. Una mocha y me mata. Menudo microcorte me ha dado, loco. Uno aquí muerto. Eh, uno buildando, pollo. ¿Qué pasa? Aquí uno acaba de buildear. Vale, vamos. No tiene armario, ¿eh? Ah, sí. Acaba de poner saco. Apenas ahora le meto mocha, ¿eh, pollo? ¿Estás picando tú, pollo? No, 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 no soy yo. Ya vale. Muerto uno aquí, picando. Uh, lleva de todo, voy pa' casa. Dale. Te voy a llevar otro viaje, ¿vale, Tore? Vale. Vale. Vale, tiene un tío ahí equipado, pollo. ¿Dónde? Aquí. Como un monopreno. Estoy wheelleando, 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 wheelleando. ¿Qué es de este? Que grifeas, que grifeas. No, no, eso puede grifear. Cimiento, el cimiento se ha roto. ¿Vale? Dale. Eh, están ahí encerrados. ¿Uno headshot? ¿Vale? Muerto uno. Vale. Bien, bien, bien. Jijijiji. Espérate, espérate. No bajé. A diez de vida, me voy, pollo. Voy muy lleno. Me he tirado, me he tirado. Yo voy muy lleno. Grifeate, grifeate. Grifeate. Voy muy lleno. Me ha matado, me ha matado. Joder. Yo no me quiero... Llevo mucho. No podía grifear, brother. No podía grifear. No pasa nada. Tenía mucha piedra y madera y así. Poca hostia. Tenía. Ten cuidado que en el río tienes gente con arco, eh. Tores se están pegando aquí. Chavales, voy con cien de scrap más, eh. Voy para casa y te abro. Están haciendo un 2x1 en el río, eh, justo. Vale, llegando. Si os venís para mí os doy un arco, eh. Si venís para mí os doy un arco. Si vas a andar justo, yo creo que sí, pero... Está con el arco. Espérate a que estén estos cubriéndote. Está el tío wildeando, pero no quiero pelear. Voy para casa. Vale. Voy a dejar la barca ahí en esa orilla, ¿vale? Te voy para casa y te desuelto. Y me vuelvo ahí. Te da una. Estoy yo detrás tuya, ¿vale? Vale, le he pegado un hit para que no pelee y huya el pavo, ¿vale? Vale. Vamos a baquear. Que llevo una línea de maderica y todo, eh. Hago el tío y el uno, ¿vale? Bro, si vamos a ir a la Petro, yo me voy a enganchar un puño de calabaza, eh. Sí, yo también. Este ha plantado uno por uno y se ha pirado, ¿sabes? Le pegué el hit. No, está adentro. Está adentro, cabrón. Sí. Cómete eso. Vení, vení a la barca. Toma. Yo a aquellos, ¿no? Bro, ¿has visto cuántos son aquellos, Volca? Mira pa' ahí. Oh, Dios mío. Sí, sí. Son hormigas. Danos una charla motivadora. De esas que te dan a ti. Yo no valgo pa' eso. Uy, clare por los 39 meses, Pato. Muy loco por los 7 meses. Yo estoy full vida y muy loco. Os dejo ahí dos calabazas ahí pa' cada uno. Cogeros dos. Y cogeros otras dos. ¿Vale tú qué te crees? Vamos. ¡Que me va a dar mocha, pollo! ¡Dale! Me ha peinado una ceja. Si nos colamos debajo de la escalera de mano, nos subimos todos. ¡Hola! ¡Ya! ¡Let's go! ¡Goooo! ¡Let's go! ¡Bázalo! ¡Qué hostia malao! ¡Ocho desangrados tengo! ¡Eh! ¡Está aquí! ¡Me la p***! ¡Let's go! ¡Goooo! Comida. Dame, déjame comida, déjame comida. Va, te la dejo. Toma, toma. ¿Tenéis algo de tela? Vale, curaos, curaos. ¿Tenéis algo de tela y nos vamos curando aquí? Tengo yo una venda. Dame una vendita. Tengo sangrado, tengo sangrado. Vale, escúchame, Miguel, tú tienes que ir el primero, bro. Tú tienes que tanquear. Espera, espera, todavía no. ¡Surrende! ¡Surrende! Yo... ¡Surrende! ¡Yeah! ¡Cos Miguel! ¡Ok, con Miguel! ¡Eh! ¿Dónde está? Está arriba, tiene que estar arriba. Miguel, tú a tope, pa' él. Se ha tirado el agua, se ha tirado el agua. Vale, vale. Se van buzos, déjalo, déjalo. La Petro es para nosotros. Es nuestra, la Petro. ¡Vamos, subimos! Nosotros lo hemos asustado, así que damos miedo, bro. Normal, si somos una panda de chimio, bro. Vale, cerrad las puertas, cerrad todas las puertas. Si escuchamos puertas, las caleamos. Sí, claro que sí. Me quedo yo la planta de arriba looteándola, ¿vale? Y si nos rayean con la tuya, somos la mía. Pero a ver, me he pegado todo el white. ¡Está aquí, está aquí, está arriba! ¿Dónde? ¿Arriba el todo? No, vamos a poder... Vale, vale, ven aquí. Esto es la primera planta. ¡No lo comemos, no lo comemos, no lo comemos! ¡Cómetelo, cómetelo! Vale, vale, voy yo primero. ¿Exactamente en dónde, Miguel? Justo ahí, donde está Volca, a la derecha. Vale. Según subes de las escaleras, a la derecha estaba. Allá al fondo me va a matar a alguien. Vale, vale. Te veo. Ven por aquí, ven por aquí. Lo veo al fondo, lo veo al fondo, Orca. Está al fondo, está al fondo. Vamos a desgastarlo, chavales. ¿La habéis dado alguna? No. No, pero a mí me acaba de meter mocha. Estoy a 10 de vida. ¡Eh, que me guste! ¡Se ha tirado agua muy tocado! Se tiró el agua, ¿eh? Vale. Han matado el pollo. ¿Habéis muerto los dos, no? No, yo no. Yo me ha quedado wonder. Te voy a necesitar, ¿eh? El pavo va muy tocado, Volca. Va a... Armo un lado, por favor. ...11 de vida. ¡Eh, la puerta, la puerta! ¿Quién es? Me ha matado, bro. Me ha matado. Me ha sal... Bro, lo escucha al fondo. Me ha dado la vuelta para pillarme por el lateral. Este pavo es muy listo, ¿eh? Me voy a coger yo la barca. Me voy a ir al mar. Con lo mejor que hace, ¿eh? Y nosotras a farmear. Y nosotras a farmear, sí. Cácate tú el tier 2 y nosotros nos ponemos a farmear por aquí, brother. ¿Queréis, antes de que te vayas, Volca, con los rebos, vamos y reciclamos? Celia y demás. Vamos, vamos. ¿Pero nos llevamos el rebos a reciclar? Sí, me llevo... Me llevo 10 hilos, 6 chapas y 6 fusibles. No, no, no. ¿Tienes... ¿Cuántas balas tienes? Pollo, perdona, perdona. Para buena gente, Pollo, ¿qué te ha pasado? Que me ha matado y me estaba vacilando ahí y ahora dice, no, friendly, friendly. Friendly mis cojones. Ahora friendly mis cojones. Veniros pa' aquí, veniros pa' aquí. Vamos al faro, mejor. Sí, 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 mejor. Eh, aquí picando, picando un nuevo metal. ¿Dónde? Muerto, muerto. Me ha dejado 10 de vida, eh. Pístola clavo. Sí, sí. Por detrás otro. ¿Vale? Va a abrir la puerta seguramente, eh. Estoy muy tocado. Venga, vamos al... Toma. Vamos pa' el faro. Ponte eso. Vámonos. Eh, están allí, eh. Sí. Lleva dos. Lleva hit, eh. Lleva dos, eh. Nos los podemos comer. Arriba, 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 chavales. Hay otro flechero. Y pasando, y pasando. Yo os cubro. Llegar todos. Se van a querer tirar por la parte atrás o algo, eh. Lleva hit. Súbete, pollo. No puse ahí. Esperad ahora que yo llegue, porfa. Vale. Voy pa' allá. Está nadando uno, eh. Hit. Uno muerto. Buena, buena. Buena, es el que iba todo tocado. Hay otro arriba, vale. Cuidado. Pues se lleva todo 100%. Hay otro en el agua, yo creo, eh. Me tiro a por él, tengo melés. Sí, sí, lo que es. Bueno. Está vivo, ¿no? Se ha movido. Está despauneando todo, yo creo, uno. Está yendo nadando, tío. Sí, lo está despauneando todo probablemente. Ha muerto ahí, Miguel. Lo tiene ahí. El otro se ha ido al fondo. Vamos a reciclarse, vale. Voy a reciclar. ¿Estás tú ya arriba? Vuelve. Tenéis volta debajo, en mi dirección. Sí. Justo para donde estoy mirando yo, en las piedras de debajo, tenéis un equipado, eh. Debajo tuyo, Tore. Vale, no los veo, eh. ¿Está bien? ¿Has matado? Sí. Vale, buena. Buena, buena. Adiós. ¡Juego! Deja que pase, aguanta que nos maten, ¿vale? Que pusen ellos. Tenemos revo y tenemos... Podemos ganar, y sí, eh. Qué bolada. Me ha pegado, tío, en un momento. ¿Está matado? No, 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 no. Ven y te meto venda. Cúrate, cúrate. Tienes... Tengo... Pero para curarte rápido. Vamos a curarlo rápido entre todos. Se están yendo para el Pachuru, brother. Se van para el Pachuru, tranqui. Ahí ya. Lo ponemos full vida, tope, rápido. ¿Cómo te cuidan, eh? Quieren entradas para el Madrid. Queremos ver el Madrid, bro. Queremos ver el Madrid, bro. ¿Cuántos crás lleváis? Yo nueve, la habéis cogido vosotros. 198. Yo 132. Voy a pillar un poquito de tela. Hay un arco fuera, eh. A ver, un segundo. Pues tremenda mocha se puede comer. Vamos a botarla. Muerto este. Le hemos roto la subida, le hemos roto la subida. No pueden subir, vale, vale. Una, dos. Están reventados, bro. Vale, vale, vale. Le da otra. Se ha metido en la base secundaria. Vale, vale. Este está muerto aquí. Aquí alguno tenéis dos sacos, eh. Yo no tengo dos sacos, eh. Y tenemos tres tíos aquí. Eh, Tore. ¿Podéis salir al techo? Voy. Porca, el de alante lleva cuatro. Ese, ese lleva cuatro. Muerto a uno. Me dan, me dan el agua. Estoy muerto. Nos dan por todos lados, bro. ¿Qué va otra? No tengo bala, eh. Vale. Uno muerto. Vale. Otro muerto. Vale, no vienen para detrás. En la pilla, en la pilla de este otro. Muerto uno aquí. Venta otra. El del agua muerto también. Vale, bueno. Es que no se van a hacer allí. Looteo este, eh. Me disparan, me disparan, eh. Me han tirado one death. Me han tirado one death. Me pueden levantar. No, he muerto, he muerto, he muerto. Salgo y me looteo. No hay bala, eh. Te tienes que lootear y nos vamos. Me disparan. ¿No le puedes pegar una mochita? Le da, le da, le da. Bueno. Vale, ya estoy aquí. Qué bien. Let's go. Looteate. Toda la copa esta nos viene de locos. Lootea todo esto. Vale. ¿Mi pedo la tienes tú, Volca? Sí, la tengo. No hay bala, no hay bala. Venga, vamos. Lootea todo y nos vamos. Sí, sí. Una. No tengo más hueco, eh. Dos. ¡Aguazo! Uy, qué bombardeo le vamos a pegar a estos, bro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Es que he dado un cuerpo en el agua, que lo sepas, eh. Y aquí hay arco y de todo no dejéis nada. No meto dentro. Ahí está el tío. Te lo has matado, eh. Escuchamos el roof. Sí. Lootea. Hay Tommy por fuera, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Bro, 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 bro. ¡Fuldi, Fuldi, Fuldi! ¡Fuldi! Me viene más pega moscha, eh. Deja que abra esta. Te viene Volca, te viene Volca. ¿Qué abra esta? Me llevo todo, ¿vale? ¡Aquí va! ¿Has matado? Sí, la cerra, la cerra. Vale. Estamos deep. Me ha pillado todo. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¿Tienes bala? Voy a recargar la de... Estamos nosotros dentro, ¿vale? Si abren, están jodidos. Me hago un cuchillo, Volca. Machete. Vale. Voy a baitear con que le rompo los hornos, ¿vale, Volca? Pártelo el acheto, bro. Hazme caso. El acheto fuera. Vale. Le voy a romper todo para que abra. Va a abrir pensando que eres uno nada más, ¿sabes? Sí. Créate algo de madera, pollo. No hay madera, creo, ¿no? No, se la quito al horno. Atento, ¿eh, Volca? Sí, sí, sí. Vas a partir dos, ¿eh? Si rompes, se nos van a salir dentro, ¿eh? Da igual. Pero no abren para que podamos salir nosotros. Están casi sin saco. Sigo rompiendo, ¿vale? Vas a picar todos los hornos. No, todo, todo, bro. Vale, vale. Ahí tienes otro más, ¿eh? Son 300 de los huesos, ¿eh? Vale, me van a poner fuerza. Muerto. ¿Estás bien? Sí, muerto. Hola, amigo. Están grifeados, ¿eh? Eso es bueno, ¿eh? Lo sé, lo sé, lo sé. Pica todo y ya está. Y que se quede así la cosa. Que no puedan desgrifearse. Bro, como de muela está a busto. Yo creo que piense que habéis muerto todos. Sí, puede ser, ¿eh? Están por fuera, ¿eh? No le dejéis que entren. No, no, no. No sé si se pica los sacos, bro. Pícalo, pícalo, sí. Gracias. ¿Puedes picar, Tore? Eh, sí. Y me puedo hacer picos. Me estoy haciendo cinco picos. Y luego tengo para hacerme lanzas. Puedo salir, puedo salir. Eh, se están haciendo aquí una base muy grande. Me han matado, ¿eh? Van para allá, ¿eh? Maurines. A ver, esto me suena mucho. Breana y Maurines. Pues tengo la para 50 de vida. Están puseando ahí, creo. Están puseando tu base, brother. Claro, es que... Yo no he disparado con el semi, ¿eh? Dejo de picar, ¿vale? Creo que han pedido ayuda, ¿eh? Sí, han pedido ayuda. Me abren. ¿En serio? Sí, han pedido ayuda. Por eso venían full directos, ¿no? Me han matado, me han matado. Me han manqueado todo, tío. Sí. Han pedido ayuda. Me han matado. Claro, es que no tenía sentido que vinieran tan directos, la verdad. Tenía cero sentido, bro. Han venido de una, son compis. Vale. Son los de P4, la base de al lado. A 50 de vida tenía la pared, tío. Esos tíos viven en P4, viven arriba del río, literal. Es la base grande de piedra. Pues hay que raiderlos a ellos y a estos. Pero esos no se pueden desgrifear ya, ¿eh? No, 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 no. Estos están grifeados. Ahora tienen un bunker. Solamente pueden poner una dropbox y si tienen un saco, mover las cosas. Solo eso. Claro. Digo yo que pondrán dropbox y la conserva no se mueven. Ah, madre mía, tío. Yo no me la quedaría. Me hago la parada este y voy a casa. A ver si llevo un par de cuerpos de semi. No, no me lo esperaba. No me lo esperaba, tío. Vengo radiación. Tengo un pantalón ahora para ti, Volca. Ni se han limpiado la parada de metro, ¿sabes? Hay que aprovechar esto. Sí. Hombre, si podemos reciclar. Y si nos salen muelles también sería got. Tengo un muelle y un cuerpo de semi. Si eso es lo ideal es un 4 o 5 cuerpo de semi y que nos dé 20 de HQ. Hacemos pedo. Volca, tengo un rebote para ti. Va a salir una caja. A ver si me puedo limpiar esto. Y me dan 15 balillas. Lo tengo aquí. Uno muerto. Otro muerto. Uf, 10 de vida, ¿eh? Oh, jeringa y bala. GG. Con cuidado y golca, ¿eh? Mira, una mochila y HQ. Eso es lo que necesitamos. Vámonos, bro. Yo tengo 3 cuerpos de semi. Con ese HQ, estos cuerpos de semi y tubería, 3 pedos nos hacemos 4 en casa, ¿eh? Es el bol de los tiesos, ¿no? Joder. La gente arriba, ¿no? No, fuera de aquí. Yo creo que sí vamos a poder reciclar. Sí, sí, en reciclar, en reciclar, ¿eh? Botiquín. Me pongo full vida. Todas las cajas verdes, bro, arriba. Sí. Las voy a pillar, ¿eh? Buah, estoy uno de cajas verdes, bolca. No hay nadie, ¿eh? ¿Hay un tío ahí? No lo veo. No. Caja verde. Uh, la rampa de coches. Me hago un Lambo. Toma, curate. Dame. Voy a pillar las cajas verdes, bro. Toma, quédate reciclando. Te doy todo, ¿vale? Dame. Guarda los engranajes. ¿Dónde está a ti? Sí, bolca. Vamos todos para allá. Ahora voy, ahora voy, que estoy llegando a casa con madera. El pollo. Está enfadado que te caga, el brother. ¿Quién? ¿El vecino? ¡Holó! Nosotros somos 4x4, que si queréis podemos darnos tir y ser friendly. Friendly, mis coj... Espérate, que salgo para afuera. Uy, me ha salido un molino, bolca, y 20 de HQ, que casi me parto las piernas, loco. Has pedido, lo voy a... a Trenjar, ¿no? Ah, Dios, vaya radiación me está pegando, bro. Voy a dejar el textra, ¿vale?, para hacer... la batería. Oh, oh, me acaba de coser radiación. Cómo salen las cajas de comida y demás, ¿eh? Uh. Uh, uh. Oh, otro botiqui. Me curo. Échame un poquitillo de tela, picha. ¡Oh, no! Salen las cajas verdes otra vez. Tenéis que venir a dominar esto, ¿eh? Toma. Y ya, eso, 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 eso. Y el molino, guárdalo tú. Pero déjalo ahí. Ve, traerme las otras cajas, bro. No, la tengo. ¿Vamos? Uh, cinco tuberías más, sí. Sácalo a madera, brother. ¿La externa? Sí, cimiento al armario y fuera. Sí, mi amor. Tienen mini, bro. Tienen mini esto de aquí, ¿eh? Bien. ¿Y robable? Muy robable, muy robable. ¿Quieres que prepare aquí un 2x1 para meterlo y lo robamos? Sí, sí quiero. Voy a prepararlo. Tenemos que ir con DB y escaleras de mano. Y se hizo la magia, bro. Yo llevo casi inventario de farmeo, ¿eh? Voy a ir yendo pa' base, ¿vale? Venga, bro. Hostia, mira dónde está el pollo. Para farmear, rey. Sí. Hay que quitar la garaje, ¿eh? ¿Vale? Del armario para ponerse la mini. Voy, vuelca. Vale. Así. Tenemos que ir con escalera pa' arriba. Eh... Tú te vas y yo cubro. Venga. Si me esperáis y me cubrís la llegada, porfa. Y ahora voy yo con vosotros y eso. Vale. O bueno, si tenéis que hacerlo ya, ir ya, ir ya. No pasa nada. No, si yo estoy construyendo y ya voy. Muy lleno, ¿eh? Vale. Te dan dos tíos pa' satélite, pollo. Los vecinos, ¿vale? Voy a bordear full. Sí, sí. Como si te tienes que mojar, ¿sabes? Lo dejo abierto y todo, ¿vale? Pa' meterlo de una. Vale. ¡Ula! ¡Esta es la nueva! ¡Esta es la nueva, bro! Pero... ¿Es la DB normal? Sí, sí. Es la DB normal. Mira, mira. Ah, yo no me lo hacía por eso. Vamos al satélite. Tore con la escopeta. A ver si podemos ayudar, pollo, a que llegue. Venga. ¿De qué casa sale? ¿La pequeña? En la paja, en la paja, en la paja. Detrás de la paja. ¿De la pequeña, no? Sí, no ha visto, no ha visto. Nos va a disparar. ¿Qué lleva de arma? Una pitu, creo. Una p... O una ballesta. Si, una ballesta, le puseo. ¡Come here, my fucker! ¡Come here, my fucker! ¡Dale, una! ¡Está ahí! Están wonder, los dos están wonder. Porque soy ya... Bro, tienen el marco de madera. Remátalo, a ver si abren. Bueno, eh. 40 de vida, eh. Estoy mojado, me voy a morir. Vamos pa' allá, vamos pa' allá. Tranqui, tranqui. Voy yo pa' vosotros. Si eso me luteáis. Yo creo que a vosotros llego. Lo malo que se va a hacer es de noche y me va a quemar mucho la... Ah, me ha visto. Vámonos. Vámonos. Eh, la pared de atrás es de madera también, eh. Yes. Hay mucho, mucho low, eh. He traído yo de... Gracias a los molos. You can do it, you can do it. ¿Cómo vas de vida? Sí, de vida. Ah, aquí te salvas ya. Pues 5.000 de metal. 9K de piedra. Uh, uh. 16 de HQ y 1.500 de azufre. Uh, uh. Hago molos, eh. Dale. Hago 10 molos, eh. Creo que tengo aquí uno campeando, eh. Lo tiro, eh. Yo en la puerta estoy aquí. Lo tiro, lo tiro, eh. Vení, vení. Lo estoy tirando por detrás, ¿vale? Yo creo que... Tienen cooldown o algo. Ya cae, ya cae. ¿Eso qué es? Chapa. El horno vacío. Ah, mira, metal. Hola, 2.000 de metal. ¿Sí? Sí. A ver el otro horno que tiene. No lo sé. Nada. ¿Y si nos quedamos aquí a ver si abren? Pues sería lo suyo. Apagar las luces. Y no hagáis ruido. No, 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 no. No, no, no. Apagar las luces y las radios. Ah, vale. Por eso se veía el marquito. Yo creo que esto han tirado de cable un buen rato, eh. Y los H los tenemos muy lejos. Estos tienen cosas, eh. Hay que quemar. ¿Y el mini de esta gente? Pues el mini deberíamos de reciclar los hilos. Se los robamos que tengo ya preparado el mini puerto. Venga, pues voy para allá. Voy a satélite. Voy a satélite, ¿vale? A ver cómo estáis. ¿Has llevado el mini? Sí, lo tenemos ya guardado, bro. Vale. Enjoy ride. Enjoy ride. Oh, tío. Enjoy ride. ¿Qué pasa? ¿O estáis diciendo que van a raider? Sí, dice enjoy ride. Enjoy ride. Están en la base. Ha salido de dentro, eh. Uy, para allá. Ayudar a campear. ¿La has matado, pollo? Sí. Le meto flecha a ese. Muerto otra vez. Uno es Penélope, pero hay otro, eh. Pedazo de casa, ¿no? Entra otro, ten cuidado. Me ha dado. Todo detrás de este comida, porfa. Otro muerto. ¿Fuera? Sí, entro ya. Vale, vale. ¿Por dónde había entrado? Por las escaleras, bro. Por ahí se la... Y encima tú tienes la externa paja. Están abriendo, eh. Sí. Están en los inner, ¿vale? Si te bajas a los inner, Volca. Vale. ¿Cuántas palabras te quedan? Tengo una, Pam. Sube ahí. Súbete ahí y para arriba. No, pero por aquí no puedo, eh. Por aquí, brother. No dispara a mi... ¿Cuarto uno? ¿Cuarto otro? La... buena. Voy para allá. ¿Hay otro? Bueno, 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 bueno. Vete para allá, pues yo cojo. ¿Cuarto otro? Tiene el anillo, ¿vale? Vale, vale. Voy para allá. Saca el Skullin y cógele todas las armas, bro. Voy a decir de vida. Puede salir, Tore. Son muchos, eh. Sí, sí, son muchos, son muchos. Son muchos, son siete creo que eran. No hubiesen ido al metro de patio, ¿no? Otro muerto. Llegando, Tore. Mírame. Yo me voy, que voy haciendo vida. Tírame una DB, porfa. Toma. Toma la comida. Otra para mí, otra para mí. La corredera, no tengo cartuchos. Vale, vale. Toma, pollo, te di una DB con dos cartuchos. Ahora vuelvo con más cartuchos, ¿vale? Ni ropa ni nada, ¿vale? Ya no se puede entrar, eh. Vale. ¿No se puede? Están todos por fuera con escopeta, bro. Están todos, pero es muy lío. Eso parece UKN de escopeta, bro. Se están dando a full, eh. Es Bungame de ese, loco. Hay que ir gradeando. Sí, 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 bro. Qué locura. Necesitamos sacar mitas. Yes. Detrás de uno pushando la base. ¿Eres tú, pollo? No. No. Me ha matado, me ha matado una Tomy. Una Tomy ahí, brother. Lo está levantando. Pushéale rápido, te lo hace. Lleva dos. Tres. Cuatro. Detrás de la piedra hay uno con Tomy. Un Arctic. Lleva una. Le puedes dar, lo tienes para ti vendido. No, no, no. Ah, detrás mía, brother. Ah, joder. A melee. Tenéis una ermita. No, bro. Me ha matado a mí uno por lo que era sin personalidad. Uno muerto. Otro muerto. Bueno, no. ¿Pero equipados o tiesos? Sí, sí, aquí. Full equipados. Vale. Voy para allá. Me voy a llevar una pita y voy a matar al de atrás, ¿vale? Sonido, sonido. Estoy llegando yo, ¿eh? ¿Dónde puedo lootear? Tengo quien nos ha matado. ¿Sabes? Has matado al Arctic de azul. A la Tomy. Muerto. He matado. Tengo un SMG, tengo un Tomy y un Semi. Vale. Escucho aquí arriba a alguien equipado. En la casa. No, tiene pinta que aquí. Encima mía. Vale. Muerto en su base. Vale. Debajo yo. Asusta. Me ha matado, me ha matado. Pollo, pollo, pollo. Buena, buena. Buena. Levántame. Apuntando. Apunta al fondo. La suerte. Te vi en dos tiesos por detrás, bro. Cógela de ahí, pollo. Buena, buena, buena. Muerto en la pituf que te venía por detrás. Apunta, apunta la puerta, pollo. Hay otra. Hay otra. No puedo levantar. Te voy a matar. Joder, bro. No, bro. Me ha matado a la otra, bro. No. No nos tenemos que haber metido aquí. Hay ahí tres o cuatro armas. No nos tenemos que haber metido ahí, tío. Guau, qué rey de Dios se van a comer estos, tío. Vente para antena, bro. Muerto uno. Buena. ¿Tú qué llevas, Tore? Semi-visión nocturna. Los voy a volar. Vale. Sí, sí. Pues nos equipamos allí o qué. Sí. Uno muerto. ¿Con Semi? No sé, jazzy azul. Sí. Ese era. Me ha matado, me ha matado mucho a hit. Había uno pegado en la piedra escondido esperando. Sí, vamos para allá. Están ahí en la raza. ¿Hay gente? Sí, sí. B2 y Python. Vale, vamos. ¿Sigue siendo de noche o no? No. No. Pues dejo aquí la... No, el testra está aquí, brother, en la cajita de árbol. Lo meto en combos. Vale. Era es que es de calabaza. Pues van a disparar estos, ¿eh? Otro muerto. Otro muerto. Bro, no se enteran. Le he pegado G al tío a este. No se enteran, no se enteran, bro. ¿Los puedes lootear? No, no puedo. Ahí por la ventana. Otro muerto. Me queda uno. ¿No puede entrar por la ventana? No. Sí, lo tiene ahí. Hay uno dentro, arriba. Lleva hit. No puedo entrar por su ventana, bro. No entro. Muerto también. Uno bajo la puerta. Uno bajo la puerta. La puerta, apoyo. Lootea a ese full blanco. ¿Podéis? Espérate, que me meto yo para aquí. Muerto otro. Muerto otro. Buena. Si venís, lo looteamos todos. Estoy aquí, estoy aquí. Van a querer subir, ¿eh? Estoy looteando todas las armas, ¿vale? Tengo muchas armas. Vale. Muerto también. Me piro, ¿vale? Voy a lootear a este también. Cúbreme. Pollo, looteo a este también. ¿Me puedo lootear, pollo? Uno arriba, uno arriba. Cuidado, ¿eh? Tiene arma, ¿eh? Naked. Vale, me falta un arma, pollo. Se ha ido, se ha ido. Muerto. Vale, me falta un arma. ¿Detrás estoy ahí? Lo mato. Vale. Otro piolet. Me lo veas todo, ¿eh? Sí, sí. Me falta un arma aquí en el suelo, pollo. Voy a vacar todas las armas. Vente, ven. No, aquí, aquí. Más a la derecha. Una línea de armas. Volca. Buenísima. De semi, de Tommy, ¿eh? No te creas que es pochada. Tenemos gente equipada en la piedra, equipada en la piedra. Lleva una en la arriba, ¿vale? Arriba del todo. ¿Me ha matado? No. Pero me ha dejado muy... Lleva un par. ¿Tienes balas? Tres balas de semi. No me voy a poder walear si me pique. Arriba. Sigue arriba. Te lo comes, ¿eh? Te estoy cubriendo un poco. Está saltando. Arriba del todo, ¿eh? Ábrete tú para la derecha. Y abriendo. Vete tú para la derecha. Le estáis haciendo un círculo. Buenísima. Dormidísimo. Dormidísimo. Buenísima. Muy buena, chaval. Lo luteo yo. Muy buena, muy buena, tío. ¿Lo luteas tú? Tengo yo, sí. Vale. Vale. Ah, eres tú. ¡Ah! Muerto. Hay otro, hay otro a la izquierda. Otro a la izquierda. Vale, ¿me cubro? Hago un suelo, ¿vale, porca? No, no. Tenemos que entrar por el otro lado. No, no, por aquí, por aquí. ¡Eh! Que te matan. ¿Ven? Voy a poner un suelo aquí. Vale. A esa ventana, ¿vale? Hay más gente, ¿eh? Por detrás de la piedra. ¿Quién está arriba de la piedra? Aquí entro. Te pillo Rebo. Si quieres lutear. Bala, tela. No voy a nadar esto, ¿vale? Dame, te doy un equipo. Dame, va, que no tengo apenas balas. ¿Te tiro cosas? Sí. Mátalo. Toma. Semi, eso y eso. Poco más. Toma, ven, ven, ven. Vente, ven. Ponte este equipo. Volca, voy hasta la cocina. ¿Te unes? No tengo, ¿eh, brother? Abre, ¿eh? Abre. ¡Venga, vamos para adentro, bro! Dios, es enorme esto, ¿eh? Brother, es enorme esto, ¿eh? What the fuck, es gigante. ¿Tienes DD extra? Sí, no, solo una. Vale. No, van a abrir por detrás, ¿eh? Qué rico. Es que hay pedazo de piedra, ¿no? Bro, súbeme aquí. ¿Puede? Súbeme, soy una torreta. ¿Qué vienen? Soy una torreta, bro. Ya ves, bro, aquí cuatro pepos le abrimos todo, ¿eh? Todo, todo. Todo. Es de todas sabes dónde tienen el loot esta gente, ¿sabes? Parecía enana la piedra, ¿eh? Me ha dejado rayado, te lo juro. Estos van a abrir, no los ve que son unos ansias. Van a entrar por aquí, ¿vale? Fuéreme allí, yo te he curado. Sí. Eh, están equipados, ¿eh? Sí, ya están en esa puerta. Sí. Bro, aquí no se lo esperan, ¿eh? No. Toma. ¿No ha muerto? Ha cerrado. Tienes DB en el suelo. ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Qué se está liando? Recargo, ¿eh? Matale, cógela. Súbeme de nuevo, bro. Va, 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 va. Súbeme de nuevo, que tiene DB. Sí, sí, está afuera con DB. Me voy a poner... ¡Ay! Te he matado. Ah. Me ha matado desde allí, bro. Es que te me has cruzado ahí y te he matado a ti ya, ¿eh? Sí, sí. No veo a mí me ha matado. ¿Sabes qué es Bunker, no, Polka? ¿El qué? Eh, la casa. ¿Qué pasa? Eh, detrás de esa puerta de chapa es Bunker. ¿Sí? Sí. ¿Ha entrado? Sí, sí, lo he visto. Es Bunker. Eh, yo voy a trincar piolés. ¿Me cubres, bro? Oh, escúchame. Vamos a dar una farmeada. Y levantamos la casa, por favor, y lo raideamos. Levantamos la casa. Reciclamos. Y funcionando. Vale, me gusta.